Suenan las armas por los altavoces de la gran ciudad Las calles se vacían y empiezan a formar Se espera un ataque rápido y el cicat Apoyo mi fusil y miro en mi bolsillo entre balas y granadas Con el pulso tembloroso cojo una carta Por mi rostro corre nadie más de potencia Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey El bombardeo es incisante Y el ruido de las explosiones es el sordazador Lo ofensivo es mortal Pero la milicia no se deja intimidar El cielo se vuelve color de sangre Y el asfalto negro como el calor Pero cuerpo sube de antes Hombres y mujeres que lucharon contra el capital Hay, hey Hey, hey Hey, hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!